Son las barinesas, mujeres preciosas, de pura inocencia, lirio o virginal, que con su fragancia y ante su presencia vamos a cantar. Tierra de marinas, qué preciosa eres, lindas tus sabanas, lindas tus montañas, lindas tus mujeres. En las navidades, tus amaneceres son como un jardín, son como un jardín lleno de claveles. Son las barinesas, mujeres preciosas, de pura inocencia, lirio o virginal, que con su fragancia y ante su presencia vamos a cantar. El niño Jesús está burrisueño con una ternera que se la ofrecieron allá en el toreño. Son las barinesas, mujeres preciosas, de pura inocencia, lirio o virginal, que con su fragancia y ante su presencia vamos a cantar. Carmito Gamboa y el niño bendito Van emparrandaos, buscando al carrao, el de palmarito, Carmito Gamboa y el niño bendito Van emparrandaos, buscando al carrao, el de palmarito, Son las barinesas, mujeres preciosas, de pura inocencia, lirio o virginal, que con su fragancia y ante su presencia vamos a cantar. Son las barinesas, mujeres preciosas, de pura inocencia, lirio o virginal, que con su fragancia y ante su presencia vamos a cantar. El niño Jesús, que es un parrandero, zapatío y joropo con Anselmo López y su bandolero. El niño Jesús, que es un parrandero, zapatío y joropo con Anselmo López y su bandolero. Son las barinesas, mujeres preciosas, de pura inocencia, lirio o virginal, que con su fragancia y ante su presencia vamos a cantar. Son las barinesas, mujeres preciosas, de pura inocencia, lirio o virginal, que con su fragancia y ante su presencia vamos a cantar.